¡Suscríbete al canal! 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 Y si chicos, ya nos sacó el menú principal Luego creo que sacó a uno O sea, en ese proceso creo que sacó a uno Y ya pudimos entrar Aquí compañero, yo te conduzco Espérame tantito Echa para atrás aquí al Warthog Oh no, me subí la torreta, bájate Eso mero, ahí estamos Súbete carnal Demasiado tarde Yo alcancé a jadar el gatillo Alcancé a jadar el gatillo pero parece que no Que no funcionó En fin, aquí el equipo está defendiendo bastante Bien, lo cual me alegra bastante Yo no estoy haciendo básicamente Nada, porque creo que no he matado A nadie, aquí ya se echaron estos dos vehículos Lo cual es sorprendente Y hay un señor Acá abajo, la bandera está afuera Espero la encuentren rápido Y no le alcancé a dar a ese Y tiene escopeta y me mató, no estoy haciendo Nada, nada, nada Ahora, ¿en dónde está el de la bandera? Bueno, estás a escoltar, pero ¿dónde está Matar? Este, o como sea que se diga Abatir, abatir Como que matar sonaba medio raro, ¿no? La neta Este ya murió, perfecto Vamos para allá Aquí murió este señorito Así que hay que tener cuidado Ok, parece que era el Wongus Pero ya no Vamos para acá Aunque sea para estorbar Y matar al señor este Vamos por aquí Ahí está, perfecto Yo quiero capturar para darles un poquito de aire al equipo Porque la bandera está muy cerca del enemigo Así que vamos a alejarla lo más que podamos Ok, ahí vamos La alejamos un poco Pero viene todo el embate Del equipo Del equipo enemigo, ¿eh? En fin Vamos para allá Ya acercamos nuestra bandera un poquito más Lo cual es Es bastante bueno, chicos Es bastante bueno Babelo Eso sí, es malo Ya la regresaron Pero aquí va nuestra bandera Este señor ya murió Seguro que ya murió ¿Dónde estás, chiquito? ¿Estás aquí quizá? No, Manuel, estás acá Tienes escopeta No me vas a llevar, ¿eh? Ahí estamos Perfecto Y nosotros simplemente vamos para matar a este señor Y... Bueno, e intentar capturar Este ya murió Perfecto, compañero Muchas, muchas gracias De verdad Te amo Nunca mueras Nunca mueras Este... Vamos para acá Aquí... Creo que yo maté a mi compañero Aquí estamos Perfecto Vamos a subir a capturar Vamos, compañero Yo te ayudo Está hasta allá abajo Así que no veo problema Tienen nuestra bandera Pero ese es problema de ellos Porque yo estoy más hacia acá que hacia allá Así que bueno Viene uno Granada El Masta El Masta es increíble, ¿eh? Me voy a llevar a este señor, como no Y me llevo de una buena vez la bandera El Masta es increíble, de verdad No hay ningún vehículo por aquí No, parece que no No veo nuestra bandera Pero vamos a darle a este señor Ah, vale Nuestra bandera está ahí en devolver No la había visto, chicos Perdónenme Perdónenme Les había fallado Les había fallado Si la devuelven Este... Voy a poder capturar perfectamente O si se devuelve sola Ahí está Perfecto Y voy a capturar Entonces podré decir que Ahora sí ayude a mi equipo A menos que me maten con un sniper Ahí estamos Perfecto Eh... Pues vamos inmediatamente por la segunda captura O sea, no... No hay que esperar Vamos a matar a este Ok, se fue Pero ya estaba en Guancho Estaba en Juancho Veo que viene uno por aquí Y... Si me lo llevo Como que no Si me lo llevo El Masta es increíble Se llevaron nuestra bandera Ahí va el señor Así que... Uy, increíble Dobuquín Vamos a devolver la banderita Y pues nada ¡Ora, ora! ¡Madre mía! ¡Wow! ¿Vieron? ¿Vieron cómo esquivó esos cohetes? Dios mío De verdad Es como... Es como cuando una vez que viene un camión Este... Que transporta pollos De esos de Bachoco, ¿no? Bachoco, por favor, patrocíname Este... Y... Pues no te quitas Y te aplasta Y te deja una cicatriz en la pierna No, no es que me haya pasado, ¿verdad? Nada es cierto, chicos No No me pasó Pero bueno, ya matamos a este Este es mucho Si lo mato soy deus No, se fue Soy medio deus Huí un poquito Voy a subir Para que me dé un poquito más de ventaja Ok, me agarro de espaldas Pero bueno Uno en cero Vamos, creo que bastante bien Así que... Así que está... Está perfecto Aquí se van a llevar la bandera Así que vamos todos para allá Dios mío Son tres enemigos Y uno que estaba allá arriba Vamos a marcar al señor ese Ahí estamos Perfecto Está marcado Hay uno aquí Tengo que cambiar a esta cosa Me mataron con no sé qué arma Este... Y en fin Al menos lo marqué Y se llevaron también la bandera del enemigo Lo cual es bueno Es como compensación Si no puedes matar al otro Llévate su bandera Para que al menos no capture Y te dé un poquito más de oportunidad Aquí el rifle de precisión va a salir en breve Pero na na Primero vamos a defender Y este tipo Traicionó al compañero Lo cual le dieron una medalla Vamos a llevarnos la bandera Porque están demasiado cerca Y nos vamos a ir por el lado contrario Este... Pues aunque sea para distraer un poco ¿No? Para que no puedan capturarla Y que podamos hacer esto Venga Vamos compañero Ayúdame Llévame Llévame Me están aquí disparando Pero creo que estaremos bien Perfecto Yo aquí me bajo Y voy acá arriba Aunque sé que no voy a poder capturar Porque... Bueno porque hay un señor ahí En primer lugar Y porque mi bandera está afuera ¿Se puede hacer golpe contra el piso con la bandera? No tengo ni la menor idea Eso estaría bien chido La neta La neta En fin Me detectaron Un señor estaba aquí arriba Ni lo vi Ni lo vi Pero bueno Aquí ya lo mataron Y hay que esperar a que el equipo vaya por la bandera enemiga Que... La estoy viendo desde aquí Por Dios Y no me digas que no le estoy dando Uy Él sí me dio ¿Vieron? Sí se puede dar Sí se puede dar ¿Y por qué? ¿Por qué él no me... ¿Por qué yo no le di a él? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí ya me mataron Compañero Agárrala por el amor de God Agarra la bandera En fin Este... Pues vamos para acá Por favor agárrenla chicos Ahí estamos Perfecto Y yo voy a abatir Que ya la están regresando Pero aún así voy a abatir ¿Por qué? Porque hay que regresar la bandera Para que puedan Capturar Aquí hay un tipo Que está en Gausshop Pero ya murió Granada y tiro Buena medalla Este... Ahí está abatir Vamos a darle Nooo ¿Con qué me dieron? Con esa... Con esa torreta Que aún no sé cómo se llamaba Ya pasó tanto tiempo Y aún no me sé el nombre De esa torreta En fin Abatir Creo que ya estaba cerca Pues justamente de eso De abatir Ahí está Vamos a ver por ahí Cuidado con este señor Que no me va a dar Muerte perfecta Y vamos aquí a devolver Que hay dos Y conmigo llegando Somos tres Perfecto Vamos aquí a Pocapturen Aquí nos quedamos Para capturar Cuando sea necesario Hay un señor aquí Lo cual Es malo Porque hay una de esas torretas Supongo que se llama Torreta Astilla Yo supongo Y no han capturado Increíble ¿Por qué no? Uy no Vamos a agárrala Agárrala Al límite chicos Estaba a punto de regresar El mejor jugador De la historia Por favor denle Dotación ilimitada De Yakuls A este señor Ahí ya va a capturar Me parece perfecto Me marcaron ahí Asistencia en la captura Lo cual es bueno Y pues no hay que esperar De una vez vamos Este señor ya murió Ya me eché Bueno Fue asistencia Pero en realidad Si ya me eché a dos a tres Este tipo me va a matar No Manuel Manuel chicos Vamos para acá A ver si ese señor A evitar que capture Mejor vamos a matar Al de los cohetes Que no me va Chicos Soy el destructor De torretas Así Llámenme O sea Yo soy multiusos Ahí va a escoltar Probablemente por aquí Hay un vehículo Ayúdame carnal Se llevaron nuestra bandera Pero bueno Vamos a subir Y a ver si les podemos Hacer golpe contra Mataron a ese No Demasiado tarde Ok Me lleve a uno Lo cual es bueno Vamos a ver si viene No No bajaron Pero bueno Escoltar va para allá Ya me están dando De por aquí Quien sabe de donde Y ya morí Ah de enfrente Ok Pero bueno Ahí va a escoltar Y también ahí está Ahí está De volver Pero nah Yo creo que es más fácil Ya que capturemos Aún así Desde luego Hay que apoyar Las ofensivas Y si hay alguna torreta Que tenga que destruir Pues la destruiré Porque soy el destructor De torretas Como no Aquí están estos señores Vamos a matar a esta Que quiere capturar Manuel Le agarro la bandera Y me voy para darle Aunque sea más tiempo Al equipo Ya Ya si no capturan Pues por lo menos Le di más tiempo Ahí Eso compañero Ya está Ya Ya regresó nuestra bandera Ahí va Así Capturar Pues ya chicos Aunque sea Quiero estar cerca De cuando Capturen Y pues aquí Finalizar el video Ha sido un muy buen equipo Insisto Ustedes han demostrado Muchísimo corazón Y ganamos chicos Bueno Esto ha sido todo chicos Ya saben Like, favoritos, comenten Y nos vemos en el próximo video 6 Fuera